Hola, estoy aquí con my best friend Raquel Que vamos a hacer esto Voy a probar el alisado de Katiba Que se lo hice a ella, estábamos diciendo en abril O algo así Y grabamos un poco, pero al final no lo usé para el vlog ni para nada Y ahora me apetecía a ella que me lo va a hacer ella a mí Pues ver el antes y el después Entonces, a ver Me lavé el pelo ayer y me lo sequé bien Conchicador Sí, y esto Así es como si me... O sea, mi pelo tiene bastante volumen Porque es de lo del rizo Entonces, lo que también quiero ver es el tono de aquí detrás De las californianas A ver cuánto se me aclara Porque si se me aclara mucho y no me gusta Me teñiré Entonces veremos A ver Sí ¿Se ve el color? Yo creo que sí Bueno, pues esto es el antes Voy a hacer un turn around Antes Y luego haremos un después Paso uno Lavar y secar Vale Este, ¿no? Paso uno Hay que lavarse el pelo y secárselo Con secador No con plancha Solucionado No, no, no Ahora hay que secárselo normal Vale Pues aquí Laves el cabello con shampoo Pretreatment Hasta dos veces Luego se quedó con una toalla El cabello debe quedar limpio Después se quedó totalmente con la ayuda del secador Ya me lo he lavado Y ahora lo que hay que hacer es secar el cabello Y luego ya empezaremos a poner el potingue Que dices que huele mal ¿No? Poyitos, ¿eh? Va por el cabello Bueno, ya me he secado el pelo No sé qué parezco ahora mismo Y Raquel va a proceder a poner el potingue apestoso Venga No le pongas efectos a un oro que da Yuyu Estoy embadurnada Pica un poco Ahora hay que esperar 15 minutos Y veremos A ver 15 y hay que secar el pelo con esto puesto No, hay que quitar el resto del producto Y luego con el secador Vale Vamos a flipar Me han quitado el gordo Raquel me está Me está maltratando Estamos ahora quitando Sale un montón, ¿eh? Oh, perdón Me llevo tu oreja No, has roto un pelo Uy, has roto otro pelo Y después de esto hay que secarlo Mamma mia Y plancharlo Se está vengando, ¿eh? Me está zurrando Me está arrancando los pelos Alisado a dos manos Cuatro manos Pero madre mía Es que mira el brillo Qué fuerte Y aún está pringoso, ¿eh? Bueno, pues Está ya planchado Parece que me haya chupado el pelo una vaca Porque esto está como Asqueroso Pero la verdad Lo que toca es Lavarlo Y secarlo con secador Y ya está Así que veremos cómo queda Pero estoy en plan No me siento En serio, yo me veo muy rara ahora, ¿eh? Hacía mucho tiempo Que no me he besado el pelo así A ver, date la vuelta Es como A ver Te hemos hecho la prueba antes, ¿sabes? Como me gusta Venga, lavátelo No quiero ¿Qué pasa? ¿En qué paso estás? No me acuerdo Me he hecho muchas cosas No, ahora me lo he lavado En el váter ahí Me lo he lavado con el bicho este Y ahora hemos puesto el acondicionador Y ahora hay que esperar cinco minutos Enjuagar Y secar Y ya estaremos Y son Las ocho Cuatro horitas Y nos hemos puesto A las cuatro y media Algo así Sí, sí Cuatro horas Pero la otra vez que lo he hecho Lo hice yo a Raquel También estuvimos Un montón de rato Que me queda bien un moño Este pasticet Buenísimo Salud a tu amigo El váter Hola, amigo ¿Cómo te ves? Me veo rara Pero es lo que decíamos antes Que ha quedado como Muy liso, muy liso, muy liso Pero no tanto como la plancha Que ya Ya me gusta más así Después ¿Qué tal? Me lo cambio Ojo, es que es como Pesa Mi pelo pesa Pues acabó la tortura Pues ya estamos Muchas gracias Por dejarme el pelo Pues nada Después de toda la tarde Con esto Cuatro horas Daría like Gracias Y voy a casa Hola a todos Como habéis visto hace un momento Mi querida amiga Raquel Me ha hecho el alisado de cativa Ahora estoy en casa Es al día siguiente He dormido Y me he levantado con el pelo así Ni me he peinado He salido a pasear a los perros con el río Que acabo de desayunar Y ahora me iba a poner a hacer faena Y ni me he peinado O sea, voy a peinarme ahora Y la verdad es que estoy Estoy contentísima Con cómo me ha quedado el pelo Si os digo la verdad Sabía que me iba a quedar muy liso Porque en comparación con mi pelo Que yo tengo el pelo normalmente Como con mucho volumen Muy encrespado Porque lo tengo Tirando hacia rizado Sabía que la diferencia iba a ser brutal Pero es que Me veo muy rara O sea, no sé si soy como en plan Un poco niña Buena con este pelo Pero la verdad es que me encanta Es súper cómodo Está súper liso Súper suave Y que Que ya os digo Que a Raquel le quedó bastante más liso Pero porque ella ya de por sí Tiene el pelo liso Cuando yo se lo hice hace meses Pero estoy contentísima De verdad Creo que me voy a pedir la caja ya Para el siguiente Pues nada Era para enseñaros el resultado Al día siguiente Iremos viendo a ver cómo Cómo progresa Pero la verdad es que me gusta mucho Y me veo el pelo más largo Obviamente Porque antes no se me veía tan largo Se me ha aclarado un poco Sobre todo en la parte esta Aquí abajo del todo Veremos cómo en los próximos lavados Y se me aclara mucho Me he comprado una cosa Que es Mi plan era alisarme el pelo Y ponerme esto Para hacer el cambio de look Ya más radical Pero No lo he hecho Porque de momento Me gusta el tono Que se me ha quedado en las puntas Y ya os digo Si me aclara más apoyo Pues entonces ya me taparé Las californianas otra vez Y me he comprado El Crazy Color En el tono Burgundy Que es un tono Que me gusta mucho Nunca he usado estos tintes Así que tampoco tengo ni idea De qué tal Pero es semi permanente O sea que Que si se me Aclaran mucho Y no me de esto Pues a lo mejor me pongo Me pongo el tinte también También me he pedido el shampoo El acondicionador Y la mascarilla de postalizado Que me tendrá que llegar esta semana Para irlo manteniendo Y tal A ver qué tal La única pega es que ahora Es el olor que se le queda al pelo Después de hacer el El tratamiento Que es un poco raro Pero espero Que se vaya yendo un poco Porque es un poco Pues nada Que eso Que ya que estábamos con Raquel Y tal Me apetecía grabarlo Y dije Mira pues Como hace como más de un año Que no subo ningún vídeo Ni tutoriales de maquillaje Ni nada Rollo de belleza Pues me hacía gracia Grabar este vídeo con ella Y ver así el cambio Rollo todo el proceso Y demás Y hemos apañado este vídeo Que espero que os haya gustado Dadle like Y que nada Que nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!